Los precios de los granos básicos y de algunas verduras no presentan mayor variación. Así lo manifiestan algunos comerciantes del mercado Colón en Santa Ana. Por ejemplo, el frijol de seda se mantiene a 50 centavos la libra. El maíz ahorita ha subido un poquito. ¿Cómo tiene la libra por el momento? 18 la libra, 4 la roba. ¿Y espera que los precios se mantengan o que de acuerdo a las lluvias puedan cambiar? Depende de cómo vaya el tiempo, por lo menos ahorita ya la gente comienza a sembrar. Y otros no descartan que este aumente de valor en los próximos días. El arroz blanco se comercializa a 42 dólares el quintal, 50 centavos la libra, y el precocido a 55 centavos. En otros puestos, los precios no varían mucho. Sí, ya llevamos bastante tiempo que los precios se han mantenido siempre, no han subido ni han bajado. La gente se siente tranquila porque estamos midiendo justamente el precio que la gente quiere, va barato. Porque la vez pasada llegó a un precio que llegó a 1.25 al de seda y a dólar el rojo. Pero ahorita se mantienen en 3 por el dólar, 40, 50 al de seda. La gente está contenta con el precio que tenemos ahorita. En el caso de las verduras, hay buenas noticias. El tomate registra disminución en su precio, no así la papa que ha experimentado un exagerado incremento. Solamente la papa ha aumentado 6 dólares, el tomatillo ha bajado 3 dólares, 4 dólares, así se ha mantenido, gracias a Dios. El chilito, 12 dólares, la bolsita y la cebollita, 14 dólares, 13 dólares está la bolsita. Días atrás, el quintal de papa se comercializaba a 30 dólares, ahora se encuentra a 36. El tomate se redujo de 20 dólares la caja a 17, por lo que usted puede obtener 10 unidades por el dólar. Y el saco de cebolla oscila entre los 12 y 14 dólares. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Vanegas. ATV Noticias. ATV Noticias. ATV Noticias. Gracias.